Soy W Clement Stone diciendo, me siento saludable, me siento feliz, me siento genial, amo a todos mis semejantes, a cada uno de ustedes, es mi sincero deseo que respondas y te ayudes a ti mismo, aprendiendo el arte de la motivación, lo describiré en una oración corta así lo entenderás mejor, lo que la mente pueda concebir y creer, la mente lo puede lograr, acaso no es una declaración profunda, notarás que no me refiero a necesitar educación, simplemente es lo que tu mente pueda concebir y creer, tu mente lo puede lograr, ahora puedes buscar evidencia de que la mente puede lograr cualquier cosa que pueda concebir sin el beneficio de educación formal, si es que nuestro cerebro trabajara la mitad de su capacidad real, podríamos aprender lo que sea, como 40 idiomas, memorizar la gran enciclopedia soviética de cabo a rabo y completar los cursos obligatorios de muchas grandes universidades, y esto no es una exageración, es una visión teórica generalmente aceptada del potencial mental del hombre, ¿cómo aprovechar este enorme potencial? Levántate cada mañana, mírate al espejo y di, hoy voy a dar todo lo mejor de mí, eres el número uno cuando al final de un mal día, puedes verte al espejo y decir, hoy di lo mejor de mí, eres el número uno cuando lo más importante es que te acercaste más a la meta que concertaste, si practicas estos principios hasta que se conviertan en hábitos, se volverán automáticos para ti, nada te detendrá, hablemos de principios, empiezan con la letra C, hay 10 de ellos, el primero comienza con la letra C, claridad, la claridad es el punto de partida de todo éxito, significa claridad de pensamiento, lucidez y va desde pensar hasta una serie de cosas, claridad significa la capacidad de decidir exactamente qué es lo que quieres ser, tener o hacer en la vida, y cuanto más observo a hombres y mujeres exitosos me doy cuenta de que el 5% tienen muy claro hacia dónde se dirigen y qué quieren lograr, cuando miro a hombres y mujeres comunes, parecen infelices y vacilantes, veo que casi siempre su sentido de dirección es muy limitado o a veces no lo tienen en absoluto, así somos los seres humanos, nadie nos enseñó ninguna de las reglas, ni una vez, nadie nos enseñó, nadie nos dijo cómo fijar metas, cómo motivarnos y a los demás, cómo manejar la adversidad cuando nos golpea, cómo usar el tiempo productivamente, cómo eliminar los malos hábitos que tenemos, cómo hacer riqueza, cómo quitar el estrés y mucho más, la mayoría nos convertimos en espectadores, en el juego más grande de todos, y a un lado quedan los pocos afortunados que saben lo que quieren, y lo más importante que saben cómo conseguirlo, la única diferencia es nuestra propia percepción, cómo nos vemos, nuestra conciencia de este lugar superior, nuestro interior y tal vez los resultados que obtenemos, cualquiera que haya investigado sobre la capacidad humana, se apresurará a decirte que tienes un potencial infinito, has sido bendecido con las mismas facultades mentales, sean buenas o malas, el mismo poder fluye hacia y a través de ti y todos, ahora sabes que puedes tomar y construir un sueño magnífico con tu mente, te darás cuenta que no quieres terminar tu vida y descubrir que viviste solo una décima parte de ella, que el otro 90% no lo aprovechaste, y no por falta de oportunidad sino de información, lo primero es averiguar cómo funciona y la mejor virtud humana para descubrir la curiosidad, anótalo, curiosidad, sé curioso, construye una base bajo tus sueños, cuando ves a personas salir de la pobreza y la oscuridad hacia la fama y el renombre, invariablemente ves a alguien que tuvo una visión de lo que podría hacer y lo hizo yendo mucho más allá de lo que era, todos hemos tenido esta experiencia, en algún momento cuando éramos pequeños teníamos la visión de crecer y tener un coche, cuando nos hicimos mayores quisimos tener un hogar y una familia, y a medida que envejecemos quizá la de viajar a Europa, cumplir nuestras visiones, lo maravilloso es que siempre logramos nuestras metas, el problema es que nuestras metas son tan bajas que incluso cuando las logramos no nos encienden, no nos llenan de entusiasmo, así que sueñan grande, eres la mayor creación de Dios y estás destinado a ganar, pero los obstáculos hacen que nuestra mente dude que somos capaces de hacer esto, sabes, si te formaras con la actitud de que cada obstáculo es una ilusión, al igual que esta escalera, no tengo que subirla, puedo solo rodearla, y es posible que no puedas atravesar algunos obstáculos, pero te garantizo esto, serás capaz de descubrir cómo rodearlos, cómo superarlos o cómo llegar a donde quieres ir, puedes hacer cualquier cosa, serás la misma persona en 5 años como eres hoy, excepto por las personas que conoces y los libros que leas, tu siguiente noche libre en vez de sentarte a ver televisión en casa, te recomiendo que visites la biblioteca local, camines y encuentres ese estante especial de libros que hay en todas y cada una de las bibliotecas sobre el éxito, cómo lograrlo y cómo aferrarse a él al obtenerlo, acércate y conoce algunas de las personas más poderosas que han existido, como Napoleón Hill, Naman Vincent Peale, Maxwell Maltz, Dorothea Brandt, W Clement Stone, están esperando, esperan ahora mismo para ayudarte, sabrás y te darás cuenta de que creaste un mundo mejor para ti y los demás para disfrutarlo, también te darás cuenta de que ves a una persona que se levanta y dice nada me detendrá, sabes, te diré la mejor cualidad en el mundo que puedes desarrollar, porque la hice mi hábito de vida, desarrollé esto, no lo aseguro, pero esa cualidad es ser imparable, evoluciona siendo imparable, sé fiel a ti mismo, no importa lo que la vida me depare, no importa lo duro que sea, no me rendiré y nada me detendrá, tomar la decisión puede ser cansado y agotador, pero si tienes un objetivo sabrás que lo conseguirás, que lo lograrás, es decir, si te mantienes lograrás tu meta, sin duda, vuelve a tus experiencias pasadas, estudia cada adversidad y error que hayas tenido y busca esa semilla del beneficio que no habías descubierto y quizá verás que eres más rico de lo que crees, haz exactamente lo que te sugiero y convertirás tu mundo en uno absolutamente más bello. Eso sería todo por esta ocasión, si te gustó no olvides darle like, suscribirte y dejarnos un comentario, además de seguirnos en nuestras redes sociales que se encuentran aquí mismo, recuerda siempre tener una meta en mente para poder alcanzarla, gracias y hasta la próxima.